2, 2, 1, en 3, 2, 1 Otra vez hablando todos los giles desde la casa Nunca se suben acá para sentir lo que les pasa Flow potente, puta, te electrocuta Te ejecuta, que esta mente es diminuta Yo siguiendo con los pibes, no me inhibe Caminos hay muchos y hay uno solo que decide Otro en el ciber, cibernautas Yo pongo pauta, ponele play, le pongo pausa Me siento como la NASA con este poder nasal Digan lo que digan, niggas, yo los parto igual Aaaaaaaaaaaaaa Poooooo